El mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Yenadi Golovkin libraron la báscula y todo está listo para que demuestren sobre el ring de la T-Mobile Arena quién es el mejor peso medio del momento. Ante más de 5.000 espectadores que se dieron cita en la MGM Grand Garden Arena, los protagonistas del duelo estelar cumplieron con el último requisito. El primero en subir a la báscula fue Golovkin, quien marcó 160 libras. Instantes después, tocó el turno al Canelo, acompañado de su equipo de trabajo, quien subió a la romana para dar el mismo peso. Banderas de México y Kazajistán, además de gritos de apoyo para los dos, se dejaron escuchar en el inmueble, donde miles de mexicanos en Las Vegas esperan festejar en el marco de la conmemoración de la independencia de México con un triunfo de su compatriota, Notimex.